El árbol de la gugueta es un árbol prehispánico viejo anciano, ya que su nombre correcto es aguahuat, aguakiay, aguakedá, en la lengua castellana. En la lengua náhuatl es aguahuat, aguakiay, aguakedá, en la lengua otomí, náutli, hueco de agua. La lengua mixteca, sed, ad, sed, hueco, ad, agua, sed, ad, ok, es el nombre del árbol, acorde a lo que se mencionan en diferentes lenguas. Para el municipio representa una grandeza natural, una grandeza cultural, representa la subsistencia de los ciudadanos. En el mito ni yendo a bailar a Chalma, data de los años primarios, que escribe Nicolás de Perea, Sebastián de Tolentino, que en este lugar, al llegar las personas, tienden a bañarse, para desechar las impurezas del cuerpo sucio. Es un paso obligado para la fe, porque de aquí ellos llegan, bailan, se bañan, se purifican, y ya con este agua, con este baño purificado, llegan ante el señor de Chalma, le depositan en ofrenda la corona. Dicen que el segundo santuario más visitado es el señor de Chalma, y son aproximadamente, el último dato son de 20 a 25 millones, por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, que visitan al señor de Chalma al año. ¡Gracias!